Bueno, acaba al menos ya el magistrado de resolver, de rechazar la libertad para el jugador de fútbol, Rodrigo Burgos, quien deberá permanecer recluido en la penitenciaría nacional. Le vamos a pedir, por favor, doctor, estamos en vivo para Noticias Paraguay, si nos puede mostrar, por favor, la parte resolutiva. Está haciendo, precisamente, copias, o sea que vía vistas fotográficas, el abogado de la esposa del jugador, Rodrigo Burgos. Ahí estamos viendo no hacer lugar al pedido de revisión de medidas cautelares solicitado por la defensa del imputado Rodrigo Ramón Burgos Oviedo, conformada ahí, dice confirmar el AI de fecha 28 de febrero de 2018, mantener la prisión preventiva que pesa contra Rodrigo Ramón Burgos Oviedo. Dice correr traslado al Ministerio Público y a la querella de FIVA, quien es, precisamente, el abogado que está aquí a mi lado. Doctor, ¿está conforme, al menos, con lo que resuelve el magistrado? Sí, estamos conformes, justamente, ahora estamos sacando las fotocopias, las fotos debidamente para hablar con nuestro cliente. Se hizo lugar a nuestra oposición, porque corresponde a derecho que Rodrigo Burgos esté en prisión preventiva. ¿Su nombre, doctor? Luis Vergara. Vamos a acercarnos también a la defensa del jugador de fútbol, doctora Hermes Cristaldo, la resolución del magistrado, ¿qué opinión le haría? Bueno, él tomó la decisión de rechazar la aplicación de medidas alternativas, confirmó el auto de prisión y así como también confirmó la revocación de su resolución anterior. También nosotros habíamos solicitado la revocación de la prisión preventiva, que corre traslado a la querella y al fiscal para que conteste dentro del plazo de tres días. ¿Qué pasa? ¿Ustedes qué van a hacer ahora, doctora? Eso vamos a analizar en conjunto con mis dos compañeros, que formamos el equipo jurídico de Rodrigo, y bueno, hay que ver que esa decisión tomaremos. ¿Está conforme o no? No, no estoy conforme. ¿Correspondía a este fallo o no? No correspondía a este fallo. Él no correspondía a que él siguiera en la cárcel. ¿Por qué motivo? Porque él es inocente. Porque hay muchos elementos que presentamos. ¿En qué se basa de manera, para que la gente que está ahora sintonizando Noticias Paraguay, sepa en qué basa usted realmente sus fundamentos, argumentos, doctora? Bueno, el juez cuando le revocó la medida, no le llamó a él a una audiencia. Él revocó en forma unilateral y nosotros manifestamos que la querella que pidió que se le revoque la medida fue mendaz y fueron también malintencionados al presentar la revocatoria de esa medida. ¿Por qué, doctora? Porque la fotografía y todo lo que ellos dijeron no se condice con la verdad, con lo que hay en la carpeta fiscal. ¿La esposa de Rodrigo Burgos miente? Miente. Él es inocente. Miente ella. ¿Por qué miente, doctora? Y porque ella, hay que preguntarle a ella por qué miente. Yo creo que está muy mal asesorada a ella. Bueno, es al menos ya lo que acaba de resolverse acá en el juzgado de garantías número 3. Acaba de salir este fallo. Rodrigo Burgos permanecerá en la penitenciaría nacional. Vamos a ver realmente qué, en este caso, son tres los abogados. La doctora Hermes Cristaldo es al menos la titular. Vamos a ver qué resuelven hacer posteriormente en torno a lo que ya dispuso el magistrado, compañeros. Hasta otro momento.